A Madrid, por favor. ¿Cuál es el primer tren que sale? Perdón, solo ida. A Madrid, solo ida. A Madrid, solo ida. ¿Cuál es lo que hubiera sucedido en la policía? Un retraso. Ya no se puede confiar ni en los trenes. Pensá que cuando yo llegué, los trenes eran el mejor medio de transporte. Todo cambia. ¿No? Dígamelo a mí. Bueno, si quieres se lo digo de nuevo. Hace mucho que vino de su país. ¿Demasiado o muy poco? Uno escapa de la crisis y es como si la crisis los persiguiera a uno. Como si la trajera dentro de la maleta. Ya. Bueno, voy por un cafecito. ¿Le apetece uno? No, gracias. No, no me gusta el café. Pero mira que toca esperar. No. No. Un tecito seguro no le sienta bien ¿Para dónde va? Vuelve a mi país Cuando estaba allá soñaba con tener un buen trabajo Un buen sueldo Para poder comprarle cosas a mis hijos Aquí trabajé colgado en un andamio En el cemento Pero el dinero que enviaba no alcanzaba Mis hijos crecieron tan rápido Que ya no sabía qué comprarles No conocía sus gustos Nunca se puede tener todo lo que uno quiere Por eso regreso a mi país ¿La ilusión a volver? Curioso lo de la ilusión Sobre todo cuando no sabes muy bien por qué te fuiste Yo quiero volver a empezar Lejos En un lugar distinto, mejor Es mejor estar lejos Cuando sientes que Que toda tu vida se cae Pero mientras seamos iguales Los lugares no cambian Como decía el escritor Creemos que la vida está en otra parte El problema Es que lado de la otra parte piensan lo mismo A mí me aterra olvidar Incluso más que volver a sentirme herida Es insoportable no saber cuándo irse a tiempo O cuándo quedarse A veces es mejor olvidar Y dejar atrás el pasado Le informamos a los pasajeros Desde la restauración Madrid Pueden comenzar su barco Por la vía Río Mi billete Faltará mucho para que salga el tren Voy a perder mi vuelo Me la cuida, ¿no? Me la cuida, ¿no? Me la cuida, ¿no? Me la cuida, ¿no? Pero quizás sea al revés y los recuerdos sean el único lugar donde podemos volver siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!